Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral, con ustedes el Dr. Pablo A. Jiménez. En el nombre poderoso de Jesucristo llegamos hasta ustedes con un nuevo encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red, que es una iglesia, una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Le rogamos que usted comparta este vídeo y por favor denos un like, un me gusta, porque eso nos ayuda a saber que usted ha estado en sintonía. Le rogamos también que visite nuestra página www.movimientolared.com y también que se suscriba a nuestras páginas, ya sea en YouTube, Instagram o Facebook. Es el momento de celebrar este domingo después del día de Navidad y ese es el tema que tenemos hoy, el tema de la Navidad. Pasemos pues a adorar al Señor. Adoremos a Dios. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor Santo, porque en esta hora podemos venir ante tu santa y bendita presencia para alabar tu nombre y para glorificarte, para darte gracias, Señor, por todas tus muchas bondades. Te rogamos que en esta hora tú seas con nosotros y que nosotros podamos gozar de tu presencia y sentir una vez más la presencia del Cristo resucitado en nuestros medios, en el nombre de Jesús. Amén. Deseamos darle un caluroso saludo en este fin de semana de Navidad y desear que tengan una Navidad hermosa, una Navidad feliz, rodeado de aquellas personas que ustedes aman. Y para aquellas personas que se sientan solas en esta temporada, recuerden que la presencia de Dios está con ustedes. Y si necesitan oración, sencillamente comuníquense. Pueden pedir oración por medio de nuestra página web o sencillamente nos pueden enviar un mensaje privado por alguna de las redes sociales. Queremos orar por usted y queremos bendecirle en esta hora. Noche de paz, noche de amor, todos duermen en derredor. Entre los astros que espadecen su luz, viene anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Haciendo milagros y obras sin paz, hasta su vida en la cruz entregar. Para salvarme a mí. 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 Dios se sentó y volverá a buscarme a mí. Él volverá por mí. Él volverá por mí. Él volverá por mí. Él volverá por mí. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Para ofrendar el Movimiento de la Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimientolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá usted su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento de la Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos Palabras de Vida. Cristo es la Navidad. Jesús es el motivo de nuestra celebración. La Navidad es la celebración del nacimiento de nuestro Señor. Para la Iglesia, la temporada navideña es un tiempo de gran gozo. Celebramos la Navidad con alegría, pues conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, a quien nosotros como Iglesia confesamos como Señor y Cristo. Queda claro que la Iglesia celebra la Navidad, pero lo hace de una manera distinta. Mientras el resto de la sociedad le canta a la comida, a la bebida y a la fiesta, la Iglesia celebra el milagro de la encarnación. Quienes tenemos fe en Jesucristo, celebramos a Dios con nosotros. Y eso me lleva a plantear una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? ¿Qué celebramos en la Navidad? Esta pregunta es de importancia crucial, dado que va al centro, a la médula del asunto. ¿A cuál Jesús estamos celebrando? Y es claro que hay muchas personas que celebran a un Jesús, a una versión de Jesús, que no tiene ninguna relación con lo que enseña la Biblia, con lo que enseñan las sagradas escrituras cristianas. Muchas personas celebran el nacimiento de un niño indefenso, y eso no tiene impacto en sus vidas. Otras personas celebran el nacimiento de una celebridad, la persona más famosa que ha existido en el mundo. Y otras personas celebran una Navidad sin Cristo. No hay fe, no hay Dios. Sencillamente es un tiempo de fiesta. Esto me lleva a considerar un texto bíblico, que se encuentra en la primera parte de la Biblia, esa sección que se conoce como el Antiguo Testamento. Es una profecía, y usted se preguntará, ¿qué es eso de una profecía? Una predicción, o un vaticinio, que es inspirado por Dios. Y esta profecía se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el versículo 6 del capítulo 9. En términos históricos, esta profecía se refiere al nacimiento de un niño llamado Ezequías, Ezequías, quien llegaría a ser rey de Judá. Ezequías era hijo de otro rey. Sin embargo, su papá, Acas, fue uno de los peores reyes que tuvo la historia de Israel. De acuerdo a uno de los libros del Antiguo Testamento, que se llama Segunda de Reyes, capítulo 16, ese rey Acas fue un idólatra, que llegó hasta sacrificar a uno de sus hijos, a uno de esos ídolos. ¿Usted se imagina eso? Usted tomar un bebé y echarlo en el fuego, que está en las manos de una estatua de un dios falso. Eso hizo Acas, el padre de Ezequías. También, cuando llegaron los asirios, él se rindió voluntariamente, y tomó el tesoro del templo, y se lo dio en tributo a los extranjeros. La gente estaba desesperada, la gente había perdido la esperanza. Sin embargo, el nacimiento de ese niño, Ezequías, en gran parte gracias a la profecía de Isaías, trajo esperanza al pueblo. Y Ezequías fue un hombre de Dios. Llegó a ser uno de los mejores reyes de Judá, y se destacó por la forma tan vigorosa como combatió la idolatría que su padre había inspirado, cometido y patrocinado. Ahora bien, en términos proféticos, la iglesia, desde el principio ha afirmado, por siglos y siglos ha afirmado, que este texto también tiene otro sentido, lo que se llama un sentido mesiánico. Y usted se preguntará, ¿qué quiere decir eso de mesiánico? Bueno, mesiánico quiere decir que se refiere al Mesías. Y Mesías es originalmente una palabra hebrea que quiere decir ungir, o sea, echar aceite por encima de la cabeza a alguien. En el antiguo Israel, todas aquellas personas que eran líderes eran ungidas, o sea, que usted recibiera aceite echado por encima de la cabeza, quería decir que usted era nombrado líder, ya sea religioso, político o militar. El pueblo esperaba la llegada de un ungido, de un líder, de un salvador, que sería enviado por Dios para salvar no solamente a Israel, sino a toda la humanidad. Así que la gente estaba esperando al Mesías, al ungido. Eso es, tomando como base el texto hebreo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, esa palabra Mesías se tradujo al griego como Cristo. Por lo tanto, Mesías, Cristo, quieren decir lo mismo. El ungido de Dios, el salvador enviado por Dios para liberar a la humanidad. Pues la iglesia desde el principio comprendió que este texto bíblico de Isaías 9.6 se refiere al Mesías, al Cristo, al Señor, al Salvador, a Jesús. Isaías habla del Mesías venidero de una manera muy linda, muy particular. En lugar de describir sus características físicas o sus atributos morales, Isaías enumera los nombres del Mesías. Y es bien importante porque en la Biblia el nombre de una persona revela su esencia. Nos dice algo acerca de su carácter. Por lo tanto, cuando Isaías enumera estos nombres, nos está hablando del carácter del Mesías, del Cristo, del Salvador. El profeta dice que ese salvador sería llamado consejero admirable, Dios fuerte, padre eterno y príncipe de paz. Veamos estos cuatro nombres. ¿Qué quieren decir? Consejero admirable es una frase que afirma que el salvador tendría sabiduría y que dirigiría al pueblo de acuerdo a esa sabiduría que venía de Dios con pericia. Dios fuerte, esa segunda frase, recalca el poder de Dios que se iba a manifestar en ese Mesías, en el Cristo, en el Salvador. Recalca el poder del Mesías, quien puede combatir el mal y defender a los fieles. Padre eterno es la tercera frase que sugiere que ese salvador iba a darle seguridad, iba a infundir seguridad a los creyentes. Así como un padre calma el corazón de sus hijos y de sus hijas en un momento de crisis, así ese padre eterno iba a traer seguridad, calma, esperanza. Y príncipe de paz, la cuarta frase, describe al Mesías como ese líder efectivo, como ese líder que iba a traer un orden de paz, que nos iba a proteger del mal, del caos. A través de los siglos, la iglesia ha afirmado que esta profecía se cumplió. ¿Dónde se cumplió? En la persona histórica de Jesús de Nazaret. A él reconocemos como Señor y Cristo. El maestro Galileo predicó un mensaje de justicia, un mensaje de paz. E invitó al mundo a soñar con otra manera de vivir. Su proclamación nos sigue invitando a soñar. A soñar con el reino de Dios. Con un nuevo orden de justicia que se opone al caos. Con un nuevo orden de vida que se opone a las fuerzas de la muerte. Con un nuevo orden de luz que se opone a las tinieblas que amenazan a la humanidad. Conoces su nombre. Se llama Jesús de Nazaret. Es el Mesías. Es el Señor. Es el Salvador de la humanidad. Más que eso, es tu Señor. Es tu Salvador. Jesús quiere traer vida, luz, salvación a tu corazón. Jesús quiere que entables una relación de amor y amistad con Él. Una relación personal. Que le conozcas porque Él vive. Y quiere darte vida. Y vida en abundancia. Jesús quiere tener una relación personal contigo. Hoy. Comenzando hoy. Esa relación puede comenzar hoy. Solamente tienes que abrir tu corazón a Jesús. A ese niño Dios que estamos recordando en la temporada de la Navidad. Les ruego que me permitan en este momento hacer una oración. La oración de fe. Y si usted nunca ha hecho esta oración. Hágala conmigo por primera vez. Si la ha hecho antes, repítala. Hágalo con fe. Hágalo con fe. Y por medio de esta oración. Confiese que Jesucristo es el Señor. Me acompaña. Bendito Dios y Padre Celestial. He escuchado tu palabra. Y respondo con fe. Reconozco mi maldad. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Reconozco que Jesucristo es mi Señor. El Mesías. El Salvador. Lo confieso como Señor y Cristo. Te pido que me des el don de la salvación. Y me llenes de tu Espíritu Santo. Para poder vivir en amor y amistad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. El final de nuestro encuentro de adoración y predicación no quiere decir que ha terminado nuestra interacción. Comuníquese con nosotros por medio de las redes sociales, nuestras páginas de YouTube, Instagram y Facebook. Y también por medio de nuestra página web. Envíenos un mensaje directo, mensaje privado. O utilice nuestra página web, la parte de oraciones, para compartir con nosotros. Recuerde que todos los jueves, a partir de las 7 y 30 de la noche, estamos orando, orando juntos, en vivo, por Facebook. Y le rogamos que usted se una en oración con nosotros. Personas de diversos países, nos reunimos ahora. Y recuerde que todos los fines de semana, a partir de muy temprano en la mañana del domingo, estamos compartiendo este encuentro. Si usted sabe de una persona que necesita palabra de Dios, una palabra de esperanza, comparta este encuentro con esa persona para bendecirle. Mi nombre es Pablo Jiménez y ha sido mi placer bendecirle en esta hora. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Sintonice, prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.